Calendario Escolar 2021-2022 Marzo 1. Lanzamiento del Programa de Ecociudadanía 2019 Natalicio de Belén-San Juan, 1917 Del día 1 al 3 Formación para los equipos curriculares establecidos en las zonas educativas Día 2 Instalación del Primer Congreso de Venezuela, 1811 Inicio del Segundo Período Del día 2 al 5 Proceso de inscripción, planificación, ubicación de los participantes, elaboración y publicación de horarios, segundo período Día 4 Natalicio de Pío Tamayo, 1898 Día 5 Aniversario, Misión José Gregorio Hernández Siembra del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, 2013 Día Mundial de la Eficiencia Energética Día 7 Ley de Banderas, Himno y Escudo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2006 Día 7 y 8 Inicio de las actividades académicas, segundo período Del día 7 al 18 Reto Estudiantil de Matemática Fase Institucional Del día 7 al 18 Fase Estadal del Festival de la Clase de Educación Física Del día 7 al 29 Inicio del Segundo Período de la Modalidad de Educación de Jóvenes, de Adultas y Adultos Día 8 Día Internacional de la Mujer Traslado de las Heroínas a Pacuana, Hipólita y Matea Bolívar al Panteón Nacional, 2017 Día Nacional de las Mujeres Indígenas y Afrodescendientes Actividad física, deporte y recreación para niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en conmemoración del Día de la Mujer Día 9 El presidente Hugo Chávez Frías cumple decreto del Libertador de incluir una octava estrella en la bandera nacional, 2006 Lanzamiento del Plan Estratégico de Seguridad y Producción Día 10 Simulación y simulacro de actuación ante eventos con efectos adversos en el marco de los ejercicios de Caribe Wave, 2022 Día 10 y 11 Tercer nivel del Congreso Pedagógico Municipal Del 11 al 31 Inicio del proceso de la carga de las calificaciones definitivas para los graduandos del período escolar 2021-2022 en el sistema de gestión escolar Día 12 Día del Profesor de Educación Física Día 14 Natalicio de Luis Beltrán Prieto Figueroa, 1902 Natalicio del compositor Pedro Elías Gutiérrez, 1870 Del 14 al 18 Festival Juegos Autóctonos Indígenas y Tradicionales Día 18 Día de las Niñas, Niños y Jóvenes Indígenas Día 21 Día Internacional del Síndrome de Down Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial Día Mundial de la Poesía Día Internacional del Títere Día 21 al 25 Consejos Técnicos y Consejos Pedagógicos de los Niveles de Educación Inicial Primaria, Media General y Media Técnica Semana del Deporte y la Recreación en Educación Media Del 21 al 31 Reto Estudiantil de Matemática Fase Circuital Día 22 Día Mundial del Agua Del 23 al 25 Muestra Productivas en Educación Media Del 23 al 25 Fase Intercircuital Campaña Cultural del Festival Nacional Estudiantil de Teatro Patriótico Campaña del Sur Día 24 Decreto de la Abolición de la Esclavitud en el Territorio Venezolano 1854 Fallecimiento del Maestro José Antonio Abreu 2018 Circula el Primer Número de la Revista Tricolor 1949 Certificación de la Revista Tricolor como Patrimonio Cultural de Venezuela 2019 Día 24 y 25 Segunda Muestra Productiva 2021-2022 24 y 25 Socialización del Saber y el Hacer de los Centros de Recursos para el Aprendizaje Circuital Día 25 Inmolación de Antonio Recaute Segunda Batalla de San Mateo 1814 Declaración de la Revista Tricolor como Patrimonio Cultural de Venezuela IPC 2019 Día 26 Día Mundial del Clima Jornadas de Divulgación y Prevención Sísmica en el Marco del Recordatorio del Terremoto de Caracas 1812 Día 27 Creación de la Primera Sala Comunitaria para la Lactancia Materna Caracas 2017 Día Internacional de Teatro Día 28 Natalicio de Francisco de Miranda 1750 Día Nacional del Patrimonio Día 31 Día Internacional del Teatro Batalla de Boca Chica 1814 Primera Expedición de los Cayos 1816 Valoración de las Orientaciones Pedagógicas 1819 Valoración de la Comunitaria